El candidato a vicepresidente del FMLN, Óscar Ortiz, manifestó que la investigación abierta por la Superintendencia de Competencia a petición de la ANEP es solo una cortina de humo. Ortiz destacó la inversión y la competencia que la incursión de ALBA en el país ha generado y añadió que de ganar las elecciones de 2014, apostará como gobierno por propuestas que vuelvan competitiva a la economía local. Ortiz destacó la inversión y la competencia que la incursión de ALBA en el país ha generado y añadió que de ganar las elecciones de 2014, apostará como gobierno por propuestas que vuelvan competitiva a la economía local. Eso es lo que vamos a hacer con Salvador en los próximos años, multiplicar inversiones como ALBA Petróleo. Hay otros inversionistas que quieren venir al país y nosotros vamos a hacer posible que eso suceda. Brasil, por ejemplo, Ecuador, que tienen importantes tecnologías y conocimientos. El caso de Rusia, el caso de Europa, que hay un potencial ahí. Hoy vamos a aprovechar al máximo el tema de Fomilenio II para transformar toda la ruta costera que es importante para la economía nacional, apostar por las ciudades como lo vamos a hacer con Santana, pero también con las ciudades puertos, apostando por zonas turísticas, pero también por zonas productivas como el caso de Acajutla. El candidato a vicepresidente manifestó que habrá apertura de negociar con otros países, esto en un contexto de fortalecer a la economía nacional. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.